El INAI ordenó a la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, entregar a una particular los contratos para la generación y compraventa de energía eólica que suscribió con productores externos de energía. Derivado de una solicitud en la que se requirió copia de los proyectos de prestación de servicios de los últimos seis años y el estudio de mercado que los soportó, el sujeto obligado entregó contratos diversos a los solicitados. Inconforme, el solicitante acudió al INAI para la revisión de su asunto, el cual fue turnado a la comisionada Arelicano Guadiana para su resolución. En vía de alegatos, la CFE cambió su respuesta y señaló que del año 2009 a la fecha contaba con ocho contratos que contenían una cláusula de confidencialidad, lo que impedía su publicidad. Durante el análisis de los contratos, la comisionada ponente concluyó que dichos documentos no contienen datos sobre los procesos para la generación de energía eléctrica, sino información general de las obligaciones para garantizar el cumplimiento del proyecto, lo cual no representaba una ventaja comercial o industrial para un tercero, resultando así inaplicable la cláusula de confidencialidad. Sin embargo, en los anexos y apéndices de los contratos, existe información que de darse a conocer representaría para la empresa una afectación frente a terceros. En ese sentido, concluyó que la CFE puede proteger esas secciones a través de la elaboración de versiones públicas. De impacto en la sociedad de la energía eólica, aunado a la importante participación del sector privado en su generación y comercialización, hacen relevante que los contratos que celebre entre el Estado y este sector de la economía nacional puedan ser conocidos públicamente. Por lo anterior, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la Comisión Federal de Electricidad y le instruyó a entregar los contratos concertados con productores externos de energía, así como anexos y apéndices de los mismos, elaborando la versión pública de aquellos que actualizan las causales previstas por la ley.